No sé en qué momento se destruyó nuestro castillo de naipes, mamá. La vida nos cambió de un segundo a otro. Como la casa estaba mal cimentada, mal construida, se vino a pique. Es increíble lo frágiles que somos. Y lo peor es que ya no hay hogar. Ya no hay familia, ya no hay unión. Ya no hay nada. Tal vez nunca hubo nada. Tal vez lo único que teníamos en común era ese pánico por tu papá. Eso es cierto. Por eso tú y yo también tenemos parte de culpa en todo lo que está pasando. Así es. Es que las cosas no se acabaron porque tú y Luis Felipe entraron en esa joyería en el momento menos adecuado, mi amor. Todo estaba acabado. Solo se necesitaba un petardo para que todo explotara. No sabes el peso que me quitas encima. Las cosas son así. Es increíble. Ahora tú vas a estar en un lugar. Mi papá y Daniela en otro. Yo en otro. Es una locura. Mi amor, yo quiero llamar a la casa. No temes que mi papá venga, ¿verdad? Tengo una corazonada tan extraña. Si eso se tranquiliza, hazlo. No, señora. Ella no ha venido ni a llamar. ¡Ay, por Dios! Mi mamá no se puede olvidar que tiene una hija. ¿Y mi papá? Él se fue a buscar a doña Silvia para la finca de sus abuelos. ¡Ay, Dios mío! Esta casa se volvió una locura. ¡Aló! 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 ¿Aló? Nena. Nena, es tu mamá. Ay, mamá, ¿dónde estás? Mi vida, eso no importa ahora. Solo llamo para saber cómo estás tú y tu papá. Mamá, ¿acaso no vas a volver? ¿No vas a pasar esta noche en casa? ¡Contéstame, mamá! ¿No vas a pasar esta noche en casa tampoco? Mi amor, oye bien lo que te voy a decir. Tú, mamá, no vuelve a la casa. ¿Qué, mamá? Sí, lo que estás oyendo, mi vida. Me voy a divorciar de tu papá. Mamá, tú no puedes estar hablando en serio, ¿verdad? Sí, mi vida, desafortunadamente sí. Esto lo he pensado mucho tiempo y mucho tiempo me he sacrificado por ustedes. Ahora llegó el momento de pensar en mí. Yo me quiero separar de tu papá, mi amor, entiéndeme. Mamá, eso es mentira, ¿verdad, mamá? ¡Contéstame, mamá, eso es mentira! Mamá, Laura tiene que ver algo en esta decisión, ¿verdad? No, mi amor. Esto no es el fruto de una pataleta. Lo he pensado muchos años, mi amor. Mamá y papá, ¿ya lo saben? No, no, yo llamaba para... para decirle que no me esperen esta noche. Él está ahí. No, no, señor. Él se fue a buscarte a la casa de los abuelos. Dios santo. Mamá, tú estás en la finca, ¿verdad? Sí, mi amor, yo estoy acá. Y tengo mucho miedo de que venga tu papá. Yo te llamo más tarde. ¡Mamá! ¡Aló! ¡Aló, mamá! ¿Qué te dijo? Ay, nenita, tu papá salió para acá. ¿Cómo así, mamá? Hay que avisarle a don Carlos y a doña Elena. Ay, no. Don Carlitos, doña Elena, Ángela. ¿Qué pena con ustedes? Mi papá salió para acá. Dios mío. Bueno, pues, ¿qué? Tenemos que irnos inmediatamente, entonces. Sí. Yo creo que usted me ocurre. Por supuesto que sí. ¿Y ahora qué será lo que está pasando ahí, pues? Por favor, nos despidan de Julián y de los muchachos, ¿no? ¿Tienes una forma de comunicarle con nosotros, sí? Sí, eso está arreglado. ¿La hora será que usted me hace un favor? ¿Usted le puede decir a mi hermano que yo lo quiero mucho? Ay, por supuesto que sí. Claro que él ya lo sabe, Ángela. Laura. Cuídense mucho en esta aventura. Sí, la recomiendo a tu hijo. Ay, no se preocupe, doña Lenita. Gracias por todo. Ya. Sí, vamos, vamos. Mamá, ¿será que yo me puedo ir con Israel? Sí, sí, yo me voy con don Carlitos, pero voy así. Vamos. Ahorita. Ay, don Carlitos. Don Carlitos, si se cruza con los muchachos, adviértelas que no pueden llegar. Venita, te tienes que ir a esconder. Sí, mamá, sí. Tranquila, tranquila. Nada malo le va a pasar a su hermano, no se preocupe. Vaya, vaya. Yo, mi amor, ¿y tu mamá? No, se... Se va con don Carlitos. ¿Y por qué pasó algo o qué? No, no, nada. Vamos, ¿no? Allí está. Esa es. Claro que la recuerdo. Estoy seguro que ella es cómplice de los asaltantes de la joyería. Julián, espera, ¿qué vas a decir? Voy a encargarla, Paco. Quiero que ella me mire a los ojos y me diga la verdad por qué mintió. No, no, Julián es peligroso. Si ella grita, pueden llamar a la policía. Sí. Julián, Julián. ¡No, Julián! Julián, no, Julián. Chieta. 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 No grites. ¿Qué le pasa? ¿Por qué corre, ah? ¿Por qué corre? ¿Ya se me olvidó quién soy? Perfecto, yo se lo recuerdo. Yo soy la persona a la que usted y sus amiguitos me arruinaron la vida. Ahora sí se acuerda de mí. Julián, Zamora. Yo voy a quitar la mano en la boca. A lo único que he venido. No, espero que usted me quede. ¿Por qué está diciendo mentiras? ¿Por qué me ha metido esto? Lo único que le pido es que me diga la verdad. Pues yo le juro por Dios que no respondo. ¿Entendió? ¡Auxilio! ¿Qué? ¿Entonces a las malas? ¡Uy, vamos, Paco! ¡Julián se volvió loco! ¡Sí! ¿Fue lista? No me va a decir nada, yo sí le voy a decir. Créame que no le voy a hacer daño. ¿Y sabe por qué? Porque yo no soy ningún asesino. Lo único que quiero es que usted y sus amiguitos se pudran de la cárcel y que se haga justicia porque yo no merezco lo que me están haciendo. Usted sabe perfectamente que yo no soy ningún asesino, ¿cierto? Otra cosita. Díganle a sus amiguitos que yo les voy a hacer pagar todas las cosas que me han hecho. Una por una. Ojo por ojo. Diente por diente. Y la última. Mamá, díganles que Julián Zamora no está derrotado y que así como todo el mundo me está buscando a mí, yo también los voy a buscar a ellos y los voy a estar siguiendo. ¿Entendido? ¡Junior! ¡Vámonos, que es un peligroso! ¡Juniorcito, vamos! Señor. Señor, usted está equivocado. Esa gente. Ellos no son amigos míos. Yo no soy parte de ninguna banda. Yo soy una mujer decente. Ya le dije. No me diga mentiras. Y eso que me está diciendo no se lo creo. Esos matones me obligaron a decirle mentiras a la fiscalía. ¿Qué le dijeron? Que si no le echaba las culpas a usted, se metían con mi familia. ¿No me cree? Mire, se lo juro por mi mamá que es lo más grande que yo tengo. Que yo no tengo la culpa de lo que le está pasando a usted. Entonces, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no dice la verdad? No puedo. Me mata. Me mata. ¿Me entiende? Julián, yo amo yo. Sí, vámonos, Julián, vámonos. Ya le dije. Lo único que espero es que usted me diga la verdad. Si no, le juro que no respondo. ¿Me entendió? Vámonos, Julián. Vámonos, vámonos. ¿Cómo vas a amenazar a esa mujer de esa forma? Julián, tienes que controlar tus impulsas. Casi que nos echas todo a perder. Y si esa mujer es cómplice de los asaltantes, en este momento les debe estar avisando. Y si no es cómplice, tiene que estar avisándole a la policía. Estamos perdidos. Bueno, ya, no más. No más. Dejen de atastidiarme. Yo sé que la embarré, muchachos. Pero es que ojalá ustedes estuvieran en mi pellejo para saber lo que se siente esta situación. Julián. ¿Te has puesto a pensar qué sería de tu vida si no hubieras entrado a la joyería en ese día? No hubieras conocido a Laura. Te hubieras casado con una mujer que en el fondo no amas y que ni siquiera te da la talla. Yo sé, muchachos. Yo sé, ustedes tienen razón. Yo sé que el amor vale por todo. Créanme que Laura es el descubrimiento más grande que he tenido, más lindo. Pero es que ya no me aguanto más, muchachos. Ya no me aguanto más que todo el mundo me esté juzgando como un asesino. Créanme que eso no tiene nada de emocionante. Por favor, entiendan. No, mamá, el garaje no. El garaje está muy retirado y yo quiero estar contigo en el momento que venga mi papá. Mi amor, ¿tú crees que sea violento o algo así? Claro que sí, mamá, claro que sí. Tú lo conoces y de él se puede esperar cualquier cosa. Señor, debería parar de tomar. ¿Y usted quiere espadarme órdenes a mi imbécil? Yo paro de tomar cuando me dé la gana, no cuando me ordenen mis sirvientes. Está bien, señor. Bueno, ya llegamos. ¿Ahora qué hacemos? Pues háblame la puerta, bobo. Sí, señor. Siga, señor. Señor, señor, cuidado. ¿De verdad no quiere que lo acompañe? Bebe solo, pegote. Ábrase. Sí, señor. Entro primero. Se dañó el traguito al hombre, ¿no? Sí. ¡Silvia! Llegó, mamá, llegó. Silvia, ábreme la puerta Silvia, Silvia Silvia, mi amor, abre la puerta Silvia, cariño Necesito hablar contigo, ábreme Mi vida, tu papá está ebrio, corazón Ay, mamita, yo de ti no abriría No, mi amor, no puedo dejar que se vaya para la casa en ese estado Mamá, en eso tienes razón, pero seguramente no llegó solo No, no, de todas maneras, en ese estado es capaz de cometer cualquier locura Ay, mamita, está bien, está bien, si quieres abriráslo, pero por favor, cuídate mucho No te preocupes, yo sé lo que hago, pero ande y escéndete, corazón, vén Mi amor, cariño, abre la puerta, por favor, soy yo, Mariano Abre la puerta o la tumba, se la abierta Hola, Mariano ¿Por qué nos sigues? ¿Con qué estabas aquí? Nos vamos ya para la casa No, Mariano Primero necesito que hablemos Hablemos ni que ocho cuartos, no hablamos de nada Tú te quedaste por fuera de la casa y perdiste todo derecho a hablar No hablamos de nada, se hacen las cosas como yo diga Estás loco Loca estás tú si piensas que te voy a dejar otra noche por la calle Olvídate, nos vamos ya para la casa No, Mariano, yo necesito que me entiendas Necesito que te abras la cabeza en un instante Que seas inteligente un momento Y que entiendas que yo no vuelvo a la casa Que nunca más vuelvo a la casa, Mariano, entiéndelo Muy inteligente, muy inteligente, claro Me estás volteando la torta, claro Para que yo no te diga nada por la embarrada que hiciste anoche Mariano, te estoy diciendo exactamente lo que siento en este momento Mariano, ¡quiero mi divorcio! No quiero volver a vivir contigo nunca más ¡Eso es mentira! ¡Qué guajaja! Tú no serías capaz de vivir sin mí Eso es lo que tú crees, Mariano, pero te equivocas Y no solo te voy a demostrar que puedo vivir sin ti Si no, te voy a demostrar que puedo vivir mucho mejor lejos de tu lado Cuidado con tus palabras, doña estúpida Y me pegas otra vez Lo merecerías por grosera y malagradecida Entonces hazlo, a ver Pégame, que no te tengo miedo Con eso me lleno de motivos para seguir firme en mi decisión ¿Qué decisión, Nica, niño muerto? Aquí la única decisión es que nos vamos para la casa ya a las buenas ¡Ay! ¡Ariano, suéltame! ¿Nos vamos a las buenas o a las malas, ay? Mariano, te dije que me soltaras ¿No me vas a hacer caso? Desde fiel, soy una mujer libre ¡Eso está por decir! ¡Ay! ¿Sueltas a mi mamá o no respondo? ¡Ahorita! ¿Tú qué haces aquí, por Dios? ¡Quieto! ¡Quieto porque no respondo, ya te lo dije! ¿Pero qué está pasando en mi familia? ¿Qué pasa? Una noche mi mujer me deja y al día siguiente mi hija me está apuntando con una escopeta ¡No te muevas! ¡Mi amor, sí, veme un traguito! ¡No te muevas! Pero mi vida, ven Si yo todo lo que quiero es abrazarte ¿Cuánto tiempo sin ti? ¿Cuánto tiempo sin... No te me acerques No te me acerques, papá ¡No te me acerques! Amor mío ¿Por qué no solo quiero abrazarte? Ven acá Tan linda, mi niña Tan linda ¿Por qué no nos dejas en paz? ¿Cómo así que las deje en paz? ¿Pero cuál paz? Si a quien le han quitado la paz es a mí Ustedes me han quitado mi paz ¿Yo acaso qué he hecho? Mariano Por favor, ¿por qué no te vas para la casa? Ya hablamos mañana Mi vida Yo de aquí no me muevo un centímetro Sin ti ¿No te das cuenta de que son casi 25 años juntos? ¿No te das cuenta de que tenemos un par de niñas hermosas Que tenemos que cuidar y tenemos que proteger? No te das cuenta de que yo te amo Te amo con todas mis fuerzas Y no sé vivir sin ti ¿No te das cuenta de que mi casa y mi cama son muy grandes para un viejo como yo? Yo no soy nada sin ti, Silvia Nada Lo único que quiero es que regreses a la casa Al lado de Laurita y de Danielita Y es que nos haces mucha falta, mi vida Mucha falta Mariano Yo no quiero hablar contigo ahora Porque No es el momento Porque Si tú me amas tanto como dices ¿Por qué no te vas para la casa Y Nos ponemos una cita Y hablamos mañana ¿No te parece? Está bien, está bien Vámonos para la casa y descansamos Y mañana hablamos, Camila Eh, no, Mariano Es que No me estás entendiendo lo que te quiero decir Quiero decir Que tú te vas Que yo me quedo con mi hija Y mañana hablamos Está bien Tú ganas Estoy muy ebrio Pero no tanto como para no sentir el odio Que me tienes Es el odio que le has transmitido Incluso a Laurita Dios mío Mi vida es un desastre Por Dios Mi hija y mi mujer me odian ¡Sanrán! ¡Papá, por favor! Aquí nadie ha dicho que te odia Estamos reclamando libertad Una palabra que tú no conoces Estamos reclamando nuestro derecho A ser libres A desarrollar nuestra personalidad A elegir nuestro destino Eso tampoco conoces nada Mi amor No le hables en ese estado No importa No te escucho Déjala, mi hijita Déjala Que lance palabras al viento ¿Qué vas a dar? Tienes razón, papá Por eso hoy te voy a decir Todo lo que pienso Porque las palabras como tú dices Son del viento Pero un día el viento Se va a acercar hasta ti Y te las va a traer Para que las escuches Lo único que has hecho en la vida Es reprimir Ordenar Poner y quitar fichas A tu antojo Y según tu conveniencia Eso Ha hecho de nosotras Unas mujeres infelices Unas mujeres tristes Unos entes Que siempre han caminado A tu antojo ¿Y qué más? Me hagas pesar, papá Nada más Solo quería que supieras eso Y quiero que sepas Que por eso Tomamos la decisión De no vivir más contigo Julián, Chirito Tenemos que descansar Por lo menos unas cuatro horitas Cuatro horitas no más, Paco No más El camino de aquí a la costa Es largo Mínimo quince horas Me parece muy bien Durmamos y nos vamos madrugados Ahora con la noticia Que yo asesiné al fiscal ¿Quién sabe con cuántos rutinos Nos vamos a encontrar? Ay, retenes, Julián Choy, a propósito ¿Ahí cómo vamos a hacer? No tengo ni idea, Paco Ay, va a estar difícil Porque aunque tú y Laura Se escondan No va a servir de nada Porque en el sistema De la policía Ya debemos estar inscritos, Paco No tenemos que pensar En otra persona ¿Pero y quién? ¡Silvita! Claro, esa es una muy buena idea, Paco Doña Silvia nos puede ayudar ¿Qué estará pasando? ¿Será que entro? Pues equivocado Hay todo lo que quieran llamarme Yo a ustedes dos las adoro A Anielita la adoro Ustedes son las tres mujeresitas de mi vida Las mujeres más lindas del mundo Yo las amo ¿Qué puedo hacer? Quiero permanecer todo el tiempo al lado de ustedes No me voy a ir nunca de su lado Siempre quiero lo mejor para ustedes Las mejores universidades La mejor ropa Las mejores casas La mejor alimentación Lo mejor, lo mejor Ay, papá Como si eso fuera lo más importante Ah, mi hijita Pero si no lo tuvieras Estaría reprochándome ¿Para dónde vas? Ese es otro de tus problemas, papá Hasta para ir al baño Hay que pedirte permiso Está bien Qué pena No me van a disparar, ¿no? Entonces Yo voy con Laurita Pero no se demoren Hija, tenemos que buscar La forma de que salgas de esta casa ¿Y tú, mamá? ¿Tú qué vas a hacer? Mamita, en este momento Mi papá está un poco dócil Porque está embriagado Pero en el momento En el que recopere su ímpetu Te va a arrastrar por toda la casa Con toda su fuerza No sé Ya tienes toda la razón ¿Por qué no te vas con nosotros? ¿Sabes cuánto me gustaría Estás mal? Pero Daniela Pero Daniela nunca te ha necesitado Su independencia no tiene límite Ella solamente depende del dinero de mi papá Pero bueno, igual entiendo que es tu hija Es mi hermana Y vamos a buscar la forma de escribirle De llamarla Algo hacemos Dios mío Esto es una locura ¿Pero por qué una locura? Porque lo estoy considerando, mi amor Ay, gracias, Dios mío Eso es un sí Mis hijas ya crecieron Es hora de que yo empiece a pensar En mi propia felicidad Me parece muy sensato todo eso Solo quiero que no olvides Que puedes contar conmigo Para lo que quieras Ay, yo sé Te lo agradezco Mamá Mamá, ¿qué estás pensando? En las cosas que me hacen dudar, mi vida En las cosas o en las personas El profesor de pintura Nena, por Dios Ay, mamita No me lo tienes que ocultar Que no me importa Al contrario, me alegra Te prometo una cosa Te vas con nosotros Y una vez estemos instalados Nos comunicamos con él Para que pase una temporada ya ¿Qué te parece? Dios santo No puedo creerlo Lo hacemos, mamita Está bien, yo voy Pero Entonces me llevan a despedirme de Daniela Prometido Vamos No, no, no No, no No Mamá, no alcanza a ver bien, pero hay un hombre afuera ¿Qué es el Alfonso? ¿Qué hacemos? Déjamelo a mí, vete por la cocina y nos vemos afuera Alfonso Buenas noches Doña Silvia, buenas noches ¿Va a seguir a la camioneta? Sí, gracias Mariano se quedó dormido y necesito que me ayude a traerlo Sí, claro, yo lo estaba esperando, ¿dónde está? En una de las sillas de la sala Alfonso, ¿y por qué lo deja tomar tanto? Perdón señora, yo le insistí que no tomara, pero no me hizo caso Bueno, entonces vaya a buscarlo Lo espero aquí y por favor no se demore tanto que está haciendo mucho frío Sí señora, ya vuelve Coge, coge, coge Ay mamá, en su cadena conociste Doña Silvia, doña Silvia, ¿qué está haciendo? Doña Silvia, espere Doña Silvia Doña Silvia, ¿qué pasó? Ah, nada, ya han pasado muchas cosas Pero por ahora les puedo decir que tenemos una nueva pasajera Mi mamá se va con nosotros ¿Por qué se ríen? ¿No les gusta la idea o qué? ¿Cómo se le ocurre a doña Silvia? Al contrario Lo que pasa es que veníamos a decirles precisamente eso Ay, ¿de verdad? Entonces vamos, vamos ¡Ese carro hay que esconderlo! Corre, las llaves están adentro ¡Ven, ven! ¡Lucas, vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Ay, Dios! Aquí, mira Bueno, yo presiento que Mariano se quedó sin carro Y sin esposa ¿Y si diga? Bueno ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Me pido no buscar las llaves de esa camioneta ¡Uy, no, no, nada! Julián Zamora, asesina fiscal que lo investigaba ¿No creen que estas cosas desacreditan a la institución? Un solo hombre Haciendo y deshaciendo Con toda la policía detrás Con su cara en todos los canales de televisión ¿Y no somos capaces de atraparlo? Pero es que no solo nosotros hemos fallado, señor La fiscalía tampoco ha podido atraparlo Porque sencillamente no es fácil Mal de muchos, consuelo de tontos El problema, señor, es que a Julián Zamora Lo ayudan muchas personas ¿Y qué pasa? ¿Por qué no procesan a esas personas, ah? Si logran comprobarles algo Llévenlos a juicio por complicidad En eso estamos, señor Y atendiendo su sospecha Inmediatamente vamos a hablar con don Carlos Vargas Permiso Siga De película, Silvita Esa fuga que nos cuentas de la finca Es de película Pero es que no había otra alternativa Gracias ¿Lo hacíamos o lo hacíamos? Yo jamás me imaginé, gracias Que mi mamá fuera capaz de tanto Ay, yo tampoco Bueno, qué pena interrumpir la charla Está muy buena, pero tenemos que irnos Julián, ¿por qué? Desayunen tranquilos, por lo menos, ¿no? Por favor, Manuelita Hay que entender a Julián ¿Nadie estaría tranquilo con su nombre En primera página del periódico Acusado de un nuevo crimen? Ajá ¿Y qué van a hacer? Irnos, don Carlos Ya no aguantamos más esta presión Mi amor Antes de irnos Mi mamá me pidió un favor Necesita hacer una vuelta importante Claro, ¿y cómo qué sería? Es que tengo que pasar por la Academia de Pintura Para recoger unas cosas muy importantes Pero es pasar un momentico y ya Tranquila, doña Silvia No hay ningún problema Doña Silvia, ¿usted cómo va a hacer con la ropa y esas cosas? Porque si quiere yo le presto algo Ay, no, Manuelita No te preocupes Anoche pasé a despedirme de Daniela Y pues aproveché, saqué ropa y otras cosas que tenía pendientes ¿Y a ustedes no les dio miedo encontrarse con don Mariano? Tranquila, Manuelita Que Silvia Se inventó la fórmula Para que don Mariano no llegara a la casa Por lo menos en las próximas tres semanas Oye, hermano ¿Pero cuál será el síndrome de esta señora? Que le entra una botadera Y ya ves si esa cabeza la tienen un desorden hasta raro, hermano Bayron, ya, ya Cállese Siga buscando, hombre Señor Tremenda camioneta Y no tienen una copia de la llave, ¿eh? Sí, tiene que haberla Lo que pasa es que el patrón se emborrachó Y no se acuerda dónde está Oye, con todo el respeto del patrón, ¿no? Pero para mí que a esa señora debería él meterle un macerazo en esa cabeza Para organizar la llave Porque ya nos tiene cansados con esta buscadera de llave Cada vez que se le ocurre esa botada de llave Ya, 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 hombre Me tiene mareado Definitivamente esas benditas llaves no aparecieron Bueno, en ese caso va a tocar prenderla como hacíamos antes Y no propiamente a patadas Seguro, eso va a tocar el recordar, hermanazo Así que hágale como cuando éramos aladores ¿Y cómo la van a prender? Ay, señor, tranquilo Eso dejo en manos del experto ¿Qué pasó? ¿Encontraron las malditas llaves? No, señor, pero tranquilo Que ya le prendo a esta nena en menos de lo que canta un gallo, señor Nena, ese imbécil Que es el que tiene la culpa de todo Jure, a ver Yo no creo que se prenda así Ay, hermano Cuando le diga que la iguana es verde Es porque la tengo pisada, hombre, nene Y las hágale Sí, vamos para eso Bueno, señor Y con cuidadito Que esta nena, como usted la llama Vale más que todo lo que usted tiene Y que todo lo que va a ganar este año, ¿oyó? Apure, pues Ya, un momento, señor, un momento No me la raye, no me la raye Si se da cuenta ¿Qué tal que no le hubiera insistido en que nos cambiáramos de casa? Nos tenían mal localizados ¿Pero qué? ¿Mencionó algo sobre mí o qué? Que fue lo que no dijo Pero como yo le juré que John era parte de la banda Él se fue con la duda, yo sé ¿Y qué más dijo? Que no iba a descansar hasta que no pagaran los responsables No, pues, qué miedo Ese careniña va a tener que saber que nosotros no somos mancos Que lo vamos a estar esperando Todavía me está doliendo el brazo Es que usted lo hubiera visto más atrevido ¿Cómo me fue agarrando? No, pues, para eso le dije que saliera rápido de la casa Pero como no hace caso Oiga A todas estas ¿Usted cómo sabía que él iba para allá? Mamita Es que yo le quería preguntar si a usted no le pareció muy lindo el detalle que tuvo ayer real con nosotras Pues habernos llevado y habernos esperado todo ese tiempo Pues con tanta paciencia y sin haber dicho nada, sin quejarse Sí, mi hijita, realmente nos hizo un favor muy grande, dígale que gracias Sí, pues, yo le digo porque yo le quería contar mamita que yo estoy muy enamorada de Israel Es más, yo creo que eres el hombre de mi vida, mamá ¿Tanto así? Pues, sí, yo creo Ay, mi hijita, de eso vamos a hablar más tarde Vamos a desayunar rápido porque tengo que ir a la editorial Sí, mi hijita, de eso hablamos, no sé, después Vean Vean las dos, pongan cuidado Miren Asesinado fiscal Sí, vean lo que dice aquí Ayer fue asesinado el fiscal Según descripción de un testigo ocular El asesino sería Julián Zamora Se cree que el obsiso se negó a las pretensiones del prófugo de la justicia Que continuó sus andanzas delictivas sin que nadie pudiera atraparlo ¿Esto también es mentira, mamita? Pues claro que es mentira, papá Porque Julián es incapaz de hacer una cosa de esas Bueno, pero usted sí ¿Por qué sigue creyendo eso así, mamita? Pues, Pedro, ¿cómo que por qué? La niña está esperando un hijo de Julián Ella tiene derecho a defenderlo ¿Y usted por qué habla así, mamá? ¿Es que también está dudando a Julián o qué? Yo, la verdad, yo ya no sé a quién creerle, mamita De verdad Porque es que si él es inocente ¿Por qué todo el mundo lo persigue con tanta hazaña, amiga? Uy, por fin alguien que piense en esta casa, ¿ve? Pues les quiero decir a ustedes dos Que inocente o no, yo amo a Julián Y voy a hacer pública la noticia de mi embarazo Ay, ¿qué está diciendo, Valentina? Pues claro que sí, no Le voy a decir a la prensa que estoy embarazada No, no, tinita Usted no puede hacer eso, a la prensa no Claro que lo voy a hacer Porque Julián tiene que enterarse que va a ser papá Esa es la última carta que tengo por jugarme Si eso no lo hace recapacitar y volver nada Lo va a poder Ay, Dios mío, mi pobre hijo ¿Qué dicen, mamá? Que ha asesinado un fiscal La policía no investiga, Ángela Simplemente se limitan a buscar un culpable Así tienen algo que decir ante la opinión pública Ay, mamá Pobrecito Julián Debe estar muy angustiado Ojalá le vaya bien en su nueva vida Ojalá pueda descansar de toda esta presión Y sobre todo que se pueda resolver esta situación Durante su ausencia Ojalá, mamá Pero la verdad yo no sé cómo Es que todos los testimonios están en contra de él Ay, ¿hasta cuándo? Bueno, que sea lo que Dios quiera Bueno, yo me tengo que ir a la editorial, Angelita Tengo que hablar con don Carlitos para que no venda la editorial Tengo que evitarlo, sea como sea ¿Tú cómo has estado? Mal Estoy que tiro la toalla Pero no nos podemos dar por vencidos, Marcelo Ay, Rodrigo Pero es que no tenemos ni idea de dónde están Es como si se los hubiera tragado la tierra Pero van a aparecer Tarde o temprano alguien se le va a antojar Volverse a millonar y cobrar las recompensas ¿Y si salieron del país? Esperemos que no Pero en caso de que lo lleguemos a comprobar Inmediatamente notificamos a la Interpol Para que los busquen por todo el mundo Bueno, por lo pronto vamos a hablar con don Carlos Vargas A ver qué le podemos sacar Esperemos que esté Bueno, muchachos No es por echarlos Pero tienen que darse prisa Porque ahora con la nueva noticia sobre Julián Las cosas se van a complicar más Vámonos Sí, sí Ya está todo empacado, don Carlitos Sí, y como nos dijeron que nos íbamos a demorar Hasta que todo se aclarara Pues nosotros llevamos ropa como para 45 años Don Carlos, yo sí quiero agradecerle en el alma Todo lo que ha hecho por nosotros Don Carlitos, Manuela Yo también quiero agradecerles No tengo como pagarles tanta bondad Laura, siempre lo hicimos con mucho cariño Con cariño y convicción Julián Únicamente espero que termines la novela Y te conviertas en el escritor más importante De la nueva generación de este país Así va a ser, don Carlos Quiero verle la cara a don Carlos Vargas Cuando le preguntemos acerca de Julián Zamora O cuando le digamos que no creemos mucho En su denuncia contra Julián Zamora Por la bomba de la editorial Vamos, vamos Ay, perdón, ¿y eso qué le pasó, doctor? ¿A usted qué le importa, Yoselina? Más bien alísteme un baño bien caliente Sí, señor De todas maneras le quería decir que es que la señorita Daniela está enferma No ha querido salir de su cuarto, ni ha comido nada Mi hija ¿Vamos sacando las cosas? Gracias, doctora Hasta luego, doctora Bueno, que me les vaya bien ¡Honzo! Otro trago